Muy bien, aquí tenemos el funcionamiento de la compuerta OOR, la 7432. En este caso tenemos la misma conexión debido a que el esquema de conexión de las compuertas es igual. En alguna oportunidad veremos otras compuertas que tienen una conexión diferente. Tendremos que hacer unos pequeños cambios que explicaremos. En este caso 00 la compuerta da como resultado 0. 01 da como resultado 1, 10 da como resultado 1 y 11 da como resultado 1. Este es el comportamiento de la compuerta OOR. Vamos así poco a poco con las compuertas para poder entender el funcionamiento de todo. Muchísimas gracias y hasta luego.